Hola, soy Pablo Andrea Mena, decana de la Facultad de Ciencias Humanas, Programa de Psicología. Y hoy quiero contarles por qué nuestro programa es de excelente calidad. Primero, nuestros estudiantes tienen la posibilidad de realizar sus pre-prácticas a partir de cuarto semestre. Eso significa que se pueden acercar de una manera muchísimo más rápida y clara a todos los contextos. Adicionalmente, tenemos medios educativos, laboratorios, cámara de GC, laboratorio cognitivo y laboratorio de psicometría, lo que le permite a los estudiantes tener la posibilidad de acercarse de manera práctica a su saber o a su objeto de estudio. Adicionalmente, tenemos una excelente planta docente, no solamente por su proceso de formación postgradual, sino por su experiencia en diferentes campos, académicos, empresariales e investigativos. También quiero contarles que desde el 2015 nuestros egresados se han destacado por los resultados en las pruebas AVERPRO. Esto significa que durante todos estos años nos hemos convertido en el mejor programa del eje cafetero.